El Ministerio Público ha revelado que el General de las Fuerzas Aéreas de República Dominicana y ex-director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística SESTUR, Juan Carlos Torres Robiu, distraía fondos de esa entidad para costearse ropa de marca, pargar tarjetas de crédito e incluso la matrícula de sus hijos, entre otros gastos. De acuerdo a la solicitud de medida de coerción depositada por la Procuraduría Especializada de Persecución de Corrupción Administrativa, el PEPCA, la noche del viernes 19, empleados del Departamento Financiero de SESTUR habían realizado pagos fijos de índole personal que correspondían al entonces director de la institución. El mantenimiento de un apartamento en el Ragata Resident y la hipoteca del mismo, despósitos fijos en un banco nacional bajo el concepto de Arroyo Najayo, refiriéndose a varias propiedades que posee el imputado en Jarabacoa. Además de las matrículas del Colegio de los Hijos, entre otros, son algunos de los pagos fijos que detalla el expediente señalado, además que era realizados por un empleado de apellido Abreu Vadilla, siguiendo intrusiones de Robil. A la lista se agregaron pagos de tarjeta de crédito de la pareja de servidores públicos, así como también compra de ropa, zapatos y asesorios en costosa tiendas que, aunque se pueden entender como gastos de representación, las autoridades especifican que se realizaban distrayendo fondos de la seguridad turística sin obviar los fondos en efectivo que recibía. El general de la brigada, piloto Juan Carlos Torres Rubiu, fue designado director del organismo especializado en la protección turística hace siete años, el 18 de agosto del 2014. El general arrestado el pasado miércoles asumió su función tras la emisión del decreto presidencial número 302 14, firmado por el expresidente Danilo Medina. Ahora, ¿dónde es que está el detalle? Pues el estilo de vida inexplicable que tenía Torres. Casado con la ex funcionaria Gravy María Cuello, tenía un estilo de vida que, aunque con los ingresos de su esposa, es considerado por los fiscales como injustificable. Por sus funciones en la FARC y el CESTUR, según certificaciones solicitadas entre mayo y julio por el Ministerio Público, a ambas instituciones, desde el año 2014 hasta el 2021, el imputado percibió unos 16 millones 500 mil 9.73 centavos que abarcan salarios, bonificaciones del CESTUR y 72 incentivos de la FARC. A esto se le suman los ingresos de su esposa, quien también era funcionaria pública y devengó un salario más cuantioso durante los cuatro meses que fungió como presidenta ejecutiva del Consejo Nacional para la Niñez Conani entre abril y agosto de 2020. Pero los 270 mil pesos mensuales, más gastos por transporte y de representación que cobró Cuello, tampoco fue un monto suficiente para que exista, según los fiscales e investigadores, correlación entre sus ganancias y las propiedades que poseen, entre ellas un apartamento valorado en medio millón de dólares. Asimismo poseen en comunidad de bienes al menos nueve vehículos de marca BMW, Lesus y Jeep. Una razón más por la que el PEPCA considera que la pareja no tiene cómo justificar el costo de estilo de vida que poseen con tales ingresos son las elevadas cuotas e incluso pagos anticipados de diversos préstamos adquiridos entre el 2014 y 2020. Esta es una actividad sospechosa para quienes hacen la acusación, puesto que una tipología criminal frecuente es la solicitud recurrente de préstamos con el fin de justificar la adquisición de bienes producto de actividades ilícita. Ahora bien, lo que llamó la atención de las autoridades, la exponencial disparidad que existe entre la declaración de bienes de Rubio y su esposa en el año 2020. Siendo una pareja de esposos en comunidad de bienes, cada uno declaró cantidades diferentes que resultaron en una millonaria diferencia de 4 millones 437 mil 500. La actualización que hizo Torres a su declaración jurada cuando fue confirmado en septiembre de 2020 como director de Sestur a la salida del último mandato del expresidente Danilo Medina fue de un millón 723 mil. Para ampliar estas y otras noticias, visita nuestra página web alistante rd.com y síguenos en las redes sociales y no olvides suscribirte a nuestro canal, activa la campanita para que no te pierda de ninguno de nuestros contenidos.